Acabando de ver el capítulo número 6 de Superman y Lois temporada 4, la verdad tuve una idea que no dejó de darme vueltas en la cabeza y es, ¿qué hubiera hecho yo para mejorar el papel de Jordan en la serie y sobre todo en esta temporada? Así pues, sean todos bienvenidos a un video de teorías más en el que intentamos establecer nuevas formas de tratar a un personaje. ¿Cuál sería una trama mucho más útil para el personaje de Jordan? Ya que seamos sinceros, el personaje de Jordan esta cuarta temporada está siendo muy desperdiciado. Sí, ya sabemos que Jonathan es maravilloso, sí, sabemos que el chico tiene muy buenos sentimientos, sabemos que tiene un alma de héroe nato y eso está muy bien. ¿Pero dónde deja eso parado al hijo imperfecto de Superman? O sea, Jordan, miren, yo no vengo aquí a debatir tu opinión personal sobre el personaje de Jordan, hay muchos que creen que el personaje de Jordan es una víctima, hay muchos que creen que el personaje de Jordan no debió existir, que es un fastidio y eso se debe en gran medida a que la misma serie y los mismos guionistas parecieran no saber qué hacer con Jordan, sobre todo en esta última temporada. Quiero pensar que en su mayoría esto se debe al recorte de presupuesto que sufrió en su última temporada, lo cual se me hace sumamente extraño porque la serie es demasiado buena y muy exitosa. No me hace mucho sentido el hecho de que le hayan recortado su presupuesto justo al final y justamente por intentar adaptar la historia al presupuesto y no al revés, tenemos situaciones un poco inverosímiles, actitudes de personajes que simplemente no terminan encajando como por ejemplo, el hecho de que Superman pues ya le empiezan a salir canas e incluso en el capítulo 6 se nos deja muy en claro que el personaje parece estar perdiendo su agudeza en cuanto a su audición superhumana se refiere y el personaje parece estar muy tranquilo con el hecho de que está envejeciendo. Pero bueno, ese no es el tema del video, el tema aquí es cómo hacer a nivel guion para que Jordan mejore como personaje y es que de hecho para mi sorpresa en el capítulo 6 Sarah Cushing nos mostró la manera en la que Superboy, en la que Jordan Kane debería buscar su propio camino. Y es que recuerdan que Jordan le legó el manto de Superboy a su hermano Jonathan porque básicamente no se cree apto para esta tarea de ser el hijo de Superman y es que el mismo personaje expresó su deseo de buscar una verdadera vocación, de encontrar su propósito en la vida y sobre todo de encontrar aquello que lo haga feliz y lo haga sentirse pleno, que lo haga sentirse útil, algo en lo que él sea bueno y algo que realmente quiera hacer con su vida es decir, estaba en búsqueda del sentido detrás de su existencia porque no se consideraba apto para seguir viviendo la vida de un superhéroe. La situación aquí es que el personaje no ha avanzado ni siquiera un poquito en su búsqueda de propósito en la vida es decir, solamente está ahí como un segundo personaje de relleno y solamente está ahí con cara de tristeza y no se mueve y no avanza nada en su objetivo, el cual se estableció después de la resurrección de su padre Superman por lo que, para mantenerse ocupado, Lois y Clark le proponen ir a pedir trabajo en la cafetería para hacerle compañía a Sarah y pues básicamente estar ocupado y hacer algo de provecho porque si no eres un héroe en la familia Kent, obviamente tienes que chambear, tienes que contribuir en algo a la sociedad también y es aquí cuando Sarah le dice, wey, mi trabajo me caga, o sea, no puedo hacer las cosas que realmente quiero hacer y tú que tienes poderes, que puedes ir a viajar, conocer nuevos lugares así de rápido gracias a tus habilidades sobrehumanas te estás quejando, podrías ir a buscar trabajo en otro lugar, no tiene que ser a fuerza aquí en Small y es ahí donde está la clave para el personaje de Jordan, yo creo que hubiera sido mucho mejor que él hubiera dejado temporalmente la casa de sus padres para irse a otro lado del mundo para buscar vivir una vida normal, enfrentar una vida cotidiana, sobre todo saber y experimentar las dificultades de las personas normales y generar mucha empatía y responsabilidad con sus poderes para así cuando él regresase de ese viaje de descubrimiento, él regresara con una convicción firme de ayudar a su hermano a proteger el mundo, ahora que su padre parece estar físicamente cada vez más viejo, cansado y en detalle a ver, todos podemos estar de acuerdo que también un punto primordial en el desarrollo de Jordan fue el haber adquirido un trabajo en la estación de bomberos este trabajo le dio más humildad, puso sus pies sobre la tierra y lo hizo ser un muchacho responsable esto mismo lo hubieran podido agregar al personaje de Jordan para mejorar su imagen ante los fanáticos y sobre todo para hacer crecer al personaje, cosa que no era bastante difícil de hecho podrías mostrar a Jordan estar, no sé, en un restaurante, en otro país tomas cortas en donde él por ejemplo esté, no sé, de lavaplatos para así nosotros entender que está trabajando, que se está empapando de la humanidad y de sus carencias para él crecer como persona, sobre todo que ahorita ya no tiene la limitante o el enamoramiento tóxico por Sara y es eso justamente lo que me encanta de este capítulo, ya que en pocos diálogos nos dijeron que Sara estaba fastidiada de la vida monótona que llevaba, que su trabajo es un asco y que de hecho quiere hacer más cosas, lo cual se me hace cool porque refleja muy bien el sentimiento de tu primer contacto con la vida adulta en donde te das cuenta de que las cosas no son tan fáciles de que trabajar no da felicidad, da mucho estrés, mucha ansiedad y que sobre todo solamente de nosotros depende nuestro crecimiento personal y nuestra felicidad obviamente en este capítulo Sara se dio cuenta de que quería cambiar y de hecho aquí Jordan le dice algo muy importante no necesitas superpoderes para viajar, conocer otros lugares o irte a estudiar a otro lado entonces aquí podemos partir por varias cuestiones en primera a Jordan le hubiera hecho mucho bien separarse temporalmente de la familia es decir, por ejemplo, después de que él tuviera esa charla sincera con su madre sobre aclarar la llamada que hubiera hecho que él se fuera lejos para conocer el mundo literalmente y regresar como un ser mucho más aterrizado, maduro y sobre todo empático con la humanidad ya que supongo que eso sería mucho mejor recibido a lo que realmente pasó ok, en este capítulo resulta que Lex manda a alguien a la casa de Lana para intimidarla porque básicamente la alcaldesa no deja que le compre granjas o terreno a los ciudadanos de Smallville porque Lex quiere pasar la sede de Luthor Corp ahí a Smallville y es que los guionistas terminan cayendo en otro cliché que ya está demostrado que a los fans nos tiene hartos y es que básicamente las decisiones de Jordan son influenciadas directamente por lo que le pasa a Sara y a su familia es decir, si ellas no hubieran sido quienes son nunca hubieran motivado probablemente a Jordan a regresar como superhéroe básicamente regresó porque son gente que él conoce y de pronto dijo no pues lastimaron a personas que sí me importan o que sí valoro ¡Lastimaron a mi ex-way! ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a hacer las cosas? y termina siendo el personaje más simp del mundo la neta, con todo respeto o sea básicamente redujeron el regreso de Jordan como superhéroe al poder del amor supongo y bueno, en otros temitas alguien sabe qué está pasando con Jonathan es decir, él hace un chingo de cosas por salvar a gente y estar ahí presente y ayudar y bla 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 pero, ¿y su identidad qué? o sea, literalmente lo vemos muy tranquilo no sabemos si tiene traje, si no tiene traje si hace algo más si se cuida, si no se cuida porque yo me acuerdo que en su tiempo cuando Jordan empezó a hacer esas cosas y con traje fue un desmadre bueno, mínimo no hicieron que Jonathan bajara y se tomara fotos con los demás porque si no, pues ya hubiera sido un desmadre bien feo pero también eso es algo que me tiene conflictado sea como sea, me gustó el final del personaje de Sarah se me hizo uno muy adecuado muy acorde a su edad tiene inquietudes tiene deseos y es el mejor momento para arriesgarte la verdad es una muy buena inclusión en esta última temporada y una muy buena despedida al personaje más tóxico de la serie que al final de cuentas parece ser que ya maduró y como ya maduró pues ahora dejó el nido hasta aquí el video de hoy denle me gusta si les ha gustado y por favor cuéntenme en los comentarios qué opinan del desarrollo que está teniendo Jordan en esta última temporada si les hizo forzado su regreso a ser Superboy cuéntenme en los comentarios no olviden suscribirse para más videoanálisis de Superman y Lois y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video nos vemos